Señoras y señores, pues ya lo tenemos, las cifras de inflación han sido bastante peores de lo estimado, se esperaba 8,3, han llegado a 8,6, estimábamos en el canal 8,5, nos quedamos un poco cortos incluso, y bueno, se dejaba esperar que Nasdaq y S&P 500 volviesen a caer de manera bastante agresiva, aunque como os decía, no me esperaba ningún tipo de tremendísimo crash a los que estamos acostumbrados a ver durante estas semanas o estos meses, ya que no me esperaba un menos 5%, etc, etc, ya que ayer ya habíamos caído lo nuestro preventivamente, lo cual es positivo y negativo. Pero, ¿qué quieren decir exactamente estas cifras de inflación? Estamos en algún momento viendo algo positivo y podríamos empezar a decir, hey, resulta que estas cifras de inflación tal como están son interesantes porque X, Y, Z van a suceder. Bien, hey, YouTube, ¿qué tal estáis? Vamos, como siempre, a repasar las cifras de inflación, vamos a repasar el informe, vamos a ver también cómo está el sentimiento del consumidor y finalmente vamos a trazar, digamos, una tesis de inversión para saber, bueno, dónde estamos más o menos y qué puede suceder para la semana que viene en la reunión de la FED. Así que, espero que estéis listos y ese botonazo de me gusta azul porque vamos allá. Y empezamos, como siempre, con nuestro reporte de labor de trabajo, por así decirlo, Bureau of Statistics, bueno, labor de statistics en este caso. Anyway, tenemos aquí el Consumer Price Index de mayo que acababa en un 8,6%, se venía un poco más del 1%, de hecho se venía a 0,97, si mal no me equivoco, mientras que en abril se venía hacia arriba 0,3. Ouch. Durante los últimos 12 meses, como estamos oyendo, este índice se subió a 8,6%, donde se estimaba 8,3. Anyway, el incremento fue bastante amplio. Shelter, gasolina y comida siendo los mayores contribuidores. La energía subió un 3,9% mes tras mes, con la gasolina subiendo un 4,1%. La comida subía un 1,2% en mayo y la comida en casa subía un 1,4%. No es broma, resulta que sale más barato comprar, o hablando de sobreinflación, sale más barato comprar fuera que comprar para cocinar en casa. El índice para todos los ítems menos comida, lo que es el Core Inflation, subía un 0,6% en mayo, el mismo incremento que abril. No bueno, pero tampoco tan malo. Lo vamos a ver ahora. Los mayores contribuidores fueron los índices de Shelter, Airline Fares y Use Car Tracks y nuevos vehículos. Todos los ítems, 8,6% durante los últimos 12 meses, ha sido el mayor incremento de los 12 meses desde diciembre de 1981. Ahí es nada. El índice de energía subió un 34,6%. Tenemos que el índice de comida subió un 10% en los últimos 12 meses. El mayor incremento, o un incremento de 10% o más, desde el periodo de marzo de 1981. ¡Wow! Y aquí tengo algo interesante. Aquí tenemos algo interesante, que es este gráfico. Y ahora vamos a ver por qué digo que es interesante. ¿Veis que lo he dividido en dos prácticamente? He trazado aquí una línea y he dicho, vale, esto es interesante. ¿Por qué digo que esto es interesante? Bueno, porque a partir de esta zona, a partir de octubre, vemos que tenemos 0,9, 0,7, 0,6, 0,6, 0,6, 0,8, 1,2. Tenemos como que, bueno, una base de 0,6, que es una base importante, pero luego tenemos 0,7, 0,9, 0,8, 0,12. Quiero decir que a la hora de compararlo con el año que viene, lo que nos vamos a encontrar es que, bueno, la inflación año tras año, pues obviamente ya se va a detener. No vamos a ver, no vamos a seguir viendo incrementos de inflación tan altos como este, ¿no? De abril a mayo resulta que todo subía, por así decirlo, en un 1%, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice este índice de inflación. Bueno, además, fijaros en esto, fijaros en que el año pasado la inflación de junio venía al 0,9%, ¡ajá! Así que aún con todas, fijaros que la inflación de mayo venía al 0,7%, con lo cual acabábamos subiendo este más 0,3% que decíamos. Aún así, si volviésemos a tener semejante incremento, que es difícil que lo tengamos, ¿de acuerdo? Porque, como decía, la inflación en marzo subía de esta manera, y luego en abril, pues teníamos esta pequeña corrección. Mayo sube de esta manera, ¿qué va a pasar en junio? Bueno, pues efectivamente en junio es muy probable que tengamos otra corrección. A lo mejor, pues nos quedemos en un 0,5%, en un 0,4%, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar entonces? Ah, resulta que vamos a tener una contracción en la inflación del 0,5%, que probablemente nos acabe lanzando al 8,1% para junio. Oye, que no tengo ni idea, porque junio todavía no ha pasado. Llevamos 10 días, como que tampoco podemos hacer este tipo de estimaciones. Pero bueno, seguidme. Podríamos acabar, quiero decir, uh, ya hemos tocado máximo. Quizás, no lo creo, pero quizás ya hemos tocado máximo. Luego vendría julio, y es, digamos, aquí en la zona complicada, porque las cifras de julio, como decimos, van a venir en agosto. Un mes, que no tenemos reunión de la FED. Y luego las cifras de agosto, como estamos viendo, agosto hemos tenido una inflación bastante pequeñita. Y luego nos llegaría en septiembre, que es cuando tenemos la reunión de la FED. Y es cuando el mercado no sabe exactamente cuánto va a subir la FED los tipos. Go Masax, por ejemplo, empieza ya a hablar de que para la semana la FED debería apretar el mercado y subir 0,75%. No lo creo para nada. Creo que vamos a seguir igual. De todas maneras, con todo esto, creo que para el mes vamos a tener una lectura mucho más sensata. Creo que para el mes que viene vamos a tener, pues eso, una pequeña contracción mes tras mes del 0,5%, que nos va a lanzar a una inflación total un poco bajista. Y que, bueno, nos va a permitir respirar. El problema va a ser julio y agosto. ¿Dónde vamos a estar en julio y en agosto con la inflación? Ya habremos visto que han pasado ya los máximos. Tendremos ya solucionado el tema de energía. Los gobiernos se habrán movido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos lo que es la inflación total, ¿de acuerdo? Que como vemos sigue subiendo. Pero el non-core inflation ha tocado un pico. Y esto es bastante importante. Es decir, el mercado no le está dando importancia porque el mercado simplemente está leyendo el banger, la lectura principal que es la inflación total. Pero el hecho de que todos los ítems, que se refiere a todos los ítems menos comida y energía, es decir, aquí tenemos, bueno, obviamente, esto es igual a esto, más comida, más energía, ¿vale? Este cayendo, nos está indicando que partes de la inflación han llegado ya a su pico. Y aunque ahora vamos a ver que no es del todo cierto, porque hay partes que están bajando, ¿cierto? Pero hay otras partes que están subiendo. Hay ciertas partes que de manera personal me interesan bastante porque me está demostrando que la inflación sí está subiendo, pero no se está agarrando en la economía como muchos temían. Es decir, no estamos viendo que se incrementan las nóminas, luego se incrementan los pisos, luego se incrementan las nóminas otra vez, luego se incrementan los pisos. No estamos viendo esta espiral. Sí, es cierto que todo está aumentando, pero no en la misma medida. Lo cual me hace pensar que es muy probable que tan solo estemos viendo estos problemas a muy corto plazo, que de repente, como vamos a ver, el consumidor está a mínimos históricos. Entonces, nunca hemos tenido un sentimiento del consumidor tan bajo en nuestra vida, ¿de acuerdo? Esto acaba de salir ahora también. Con lo cual, no me extrañaría nada que la economía simplemente se desacelerase. Recordad, tenemos las cifras del GDP al acabar este mes y esto va a ser súper importante. Esto nos va a dar una clarísima dirección hacia dónde va a ir la Fed, porque no todo es inflación, que sí. Porque la inflación, lo que estamos mirando también es el crecimiento económico. Si el crecimiento económico se viene hacia abajo, pues obviamente a lo mejor decimos, la inflación no puede seguir subiendo. La inflación va a empezar a bajar, ya ha tocado pico, porque ya vamos a dejar de consumir. Aún, a pesar de tener una cifra de labor casi máximos históricos, en serio, máximos históricos de tasa de desempleo casi, estamos viendo que el consumidor no las tiene del todas consigo. Y con lo cual me hace pensar que, no sé si va a ser ahora acabando la primavera o va a ser en medio de verano, pero sí que estamos viendo que probablemente el consumidor diga hasta aquí y ahí es donde vamos a ver un colapso bastante importante de la inflación. De todas maneras, a la Fed no le va a valer uno, dos o tres meses de inflación a la baja. Va a querer ver, pues, quizás cuatro, quizás cinco meses. Así que estaríamos mirando a finales de este año, principios del año que viene, para que la Fed empezase a murmurear o rumorear, mejor dicho, murmurear existe, rumorear que, bueno, podríamos empezar a hablar de sacar los tipos. Pero no vamos a hablar de eso, porque simplemente estamos empezando a subir los tipos y más viene por delante. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, headline CPI, es decir, todo lo que es la inflación, comida y energía, ¿vale? Fijaros como comida sigue subiendo poco a poco, pero sigue estando ahí un 1% y entendemos que shelter, en este caso que está subiendo como que la mitad de la comida y aún así sube mes tras mes con ciertos acelerones, con ciertas bajadas. La comida es absolutamente necesaria también como el shelter y son dos cosas de las cuales nos preocupamos bastante. Mi principal preocupación no es tan solo con la comida porque entendemos que tiene un factor geopolítico, sino con el shelter. Y sí que la comida está subiendo, pero el shelter no le está acompañando de la misma manera. Sí está subiendo, pero no tanto. Entonces no estamos viendo este pez que se muerde la cola, que sube esto y sube aquello, y entonces sube esto y sube aquello, sube esto y sube aquello, sube esto y sube aquello. O al menos yo no lo estoy viendo de esa manera, así que un escenario de esta inflación a lo mejor lo estaríamos sacando de encima de la mesa. Repito, todavía es demasiado pronto, pero siempre lo estoy intentando sacar el lado positivo a las cosas. Han sido unas cifras de inflación malas, nos vienen tiempos duros por delante. No creo que la FED actúe de una manera descarada para la semana, pero las cifras de inflación ya no de junio, sino de julio, que nos llegarán en agosto, van a ser obviamente muy importantes. Las de junio me espero que sean un paseo, como fueron efectivamente las del mes pasado. Anyway, energía después de haber caído el mes pasado, que lo tenemos aquí, no sé si lo estamos viendo ahora sí, menos 2,7, que es probable que vuelva a caer el mes que viene, pues está subiendo un 3,9. Fijaros que en marzo subía un 11%, gracias Rusia. Anyway, tenemos Shelter, como decíamos, que sube más o menos. Estas son las subidas de mes tras mes. Y luego tenemos las aerolíneas, ¿de acuerdo? Que a partir de febrero, a partir de este reopening, tenemos marzo, abril y mayo, han subido más de un 10% siempre mes tras mes. Preocupante, pero de nuevo, es que es cíclico. Es que esta inflación sí o sí es transitoria y esta inflación viene impulsada por la demanda. Esta inflación una vez que el consumidor, una vez que acabe el verano como mucho más tardar, en mi opinión, se va al carajo. A lo mejor noviembre o diciembre volvemos a ver algo porque es el festive season, etcétera, etcétera. No va a ir a ninguna parte, en mi opinión. Shelter pasaba del año pasado de 2,58 a 5,45. Cierto que subía un 50% hacia arriba, pero bueno, si observamos el resto de sectores, estamos viendo que la comida pasaba del 2 al 10, la energía del 24 al 34, el core CPI de 4,47 a 6,2. Estamos viendo que no acaba de acompañar a todo este mercado. Bueno, no lo estáis viendo, ahora lo estáis viendo mejor, ¿vale? Pasaba de 2,58 directamente a 5,45. Especialmente subía al acabar el mes de agosto del año pasado. Aquí tenemos los primeros cambios. Y bueno, desde el mes de marzo ha subido en 45 puntos básicos, ¿de acuerdo? No creo entonces, como os decía, que sea un problema extraordinariamente grave. No creo que sea un problema que no seamos capaces de resolver. Pero sí que es cierto que a día de hoy hay tantas y tantas cosas que todavía están en este question mark. No sabemos qué va a suceder con el ejemplo de China. China ha reabierto, sí, pero todavía tiene casos y todavía está cerrando ciertas áreas. Como que su reapertura no ha acabado de ser tal cual como nos pensábamos que iba a ser. Luego tenemos el tema de Rusia. Hoy mismo Vladimir Putin hablaba de que, bueno, que no descarta invadir otros países. Porque se comparaba con el Pedro el Grande y hablaba de Finlandia, que se quiere unir a la OTAN. Y luego tenemos Ucrania que se une a Europa. Y por lo general tenemos una situación bastante complicada al mismo tiempo. Tenemos a la OPEC que acaba de dar un giro de 180 grados donde estaba ayudando a Rusia. Y ahora le dice a Rusia, mira, pues a lo mejor ya no nos interesas. Vamos a incrementar nuestra producción de petróleo porque tú no puedes. Hay muchas cosas que están cambiando. Lo que nos importa a nosotros ahora mismo es efectivamente la energía. Energía, energía, energía. Si la energía no cae, nada va a acabar cayendo. El resto sí que creo que va a ser una inflación transitoria. La energía tiene un trasfondo. Ya no es a lo geopolítico porque obviamente este gobierno podría hacer muchísimas cosas. No por controlar la inflación, pero por controlar las expectativas de la inflación. A lo mejor podría hablar con las petroleras. Y dice, oye, pues mira, podéis sacar más. O aquí tenéis incentivos para sacar más. O, oye, pues no pasa nada. ¿Queréis construir más pipelines? ¿Queréis abrir? O simplemente sin cerrar pipelines. No sé si os acordáis, pero hace año, año y pico, Biden estaba cerrando el pipeline de ya no sé qué nombre. ¿Por qué no? ¿Por qué hay que salvar el planeta? Bueno, salvese quien pueda, la verdad. En serio, estamos viendo que este mercado está en esa fase. Ahora mismo Nasdaq parece que ha querido encontrar fondo. Pero bueno, también había querido encontrar fondo hace cinco minutos atrás. Es decir, si este mercado va a seguir cayendo, el consumidor obviamente va a seguir sufriendo. Y yo no sé si este equipo directivo, vamos a dejarlo así, ¿de acuerdo? Se da cuenta de que la correlación que tiene el mercado con el sentimiento del consumidor, con el gasto y con la economía es brutal. Y nada, solo pensar en eso, pensar en todas las cuentas 401k, Roth IRA, pensar en todos estos jubilados. ¿A quién creéis que van a votar ahora que vienen estas elecciones si todavía estamos con estos problemas? La administración de Biden tiene que encontrar una solución ya mismo. Y me sorprende tanto que esté esperando al último minuto para que tener un efecto, ¿qué? Para tener un efecto halo contra las elecciones de noviembre. No sé, un poco frustrado por ese aspecto. Nada que podamos hacer. Políticos, ey, ya la definición de la palabra lo dice todo, ¿verdad? Pero por lo general, como os decía, sí, ha sido unas cifras malas, más malas incluso de lo que nos pensábamos. El silver lining, es decir, la noticia positiva es que Shelter no está apurando tanto como el resto de sectores. Con lo cual a mí me da una impresión de que la inflación no se está adueñando tanto. También recordad que el informe de trabajo que teníamos la semana pasada, si mal no me equivoco, sí, la creación de empleo estaba por encima de las expectativas. Pero la inflación de las nóminas venía hacia abajo y eso era muy importante. Entonces estamos viendo una desestructuración de la inflación, donde por una parte sí está subiendo, pero por otra la inflación que a nosotros nos interese quizás esté empezando a bajar. ¿Y por qué digo que a nosotros nos interesa? Porque efectivamente si el consumidor deja de consumir antes de que la Fed se cargue a la economía, a lo mejor no hace falta subir tanto los tipos de interés. Veremos lo que acaba diciendo Jay Powell en esta reunión. La tenemos el miércoles que viene, lo cubriremos en directo como todas las reuniones de la Fed. Pero está bastante interesante ahora mismo el mercado, como estamos comprobando. Prácticamente nada, 10 puntos para el Triple Q de retestear mínimos de este año. Y para el S&P 500 nos lo encontramos también a 10 puntos de retestear estos mínimos de 10 años. Y oficialmente su Bear Market, su mercado bajista, su mercado, sí, o sezno. A la cuestión de si ha vuelto Bear Nardo o todavía está Bull Nardo, voy a tener que digerir estas cifras. Pero por ahora como que Bear Nardo tampoco está del todo de vuelta. Así que no estoy tan bullish, obviamente. Las cifras de inflación han sido algo que nos han escocido. Vamos a ver qué nos dice la Fed para la semana que viene. Pero como os decía, donde tenemos estas cifras, donde tenemos esta gran bofetada de junio, esto quiere decir que en julio vamos a tener unas cifras mucho más benevolentes. Vamos a tener una inflación que nos diga, oh, quizás nos hemos tocado a máximo. Vamos a tener algo muy parecido a lo que pasaba en abril. Y, consecuentemente, si tenemos un 0,3%, comparándolo con este 0,9, estaríamos hablando ya no de menos 0,5, sino de menos 0,6. Lo cual lanzaría a la inflación a un 8%. ¿De acuerdo? Podríamos acabar en un 8%, en un 8,1%. Estas son estimaciones ahora mismo de junio. Llevamos 10 días. Tenemos que dejar que pasen los días. Tenemos que seguir evaluando cómo sube el WTI, cómo sube los granos, el wheat, el corn, cómo sube también la gasolina, cómo sube eso, cómo sube aquello. Y luego pues tomamos una decisión de, si va a subir, no, va a bajar. Si ya ha acabado lo peor, quizás. O no, todavía lo peor está por llegar. Señoras y señores, como siempre, espero que hayan disfrutado. Espero que hayan tenido hoy un buen día. No miren mucho sus porfolios si están ustedes en largo porque hoy no tienen terminados estos porfolios. A no ser que estemos interesados en comprar buenas acciones, especialmente en mi opinión, tecnológicas a largo plazo, que creo que las encontramos con muy buenos precios. En el grupo realizamos también movimientos y alguno que otro vamos a realizar más porque queremos aprovechar esta situación para hacer efectivamente cachín. Como siempre, señores y señores, espero que hayan disfrutado, que sean felices. No se olviden de sonreír, abracen y díganles a sus seres queridos que los quieren. No se olviden de darle a botón a hacer suscribirte, campanita, botonazo de me gusta y chequear los links en la descripción del vídeo. Especialmente, como les decía, si se quieren unir a nuestro grupo privado en el Discord. Señores y señores, como siempre, espero que hayan disfrutado y nos despedimos. Hasta el próximo vídeo.